Por más fiestero que usted sea, y por más angelito que usted tenga y aguinaldo sin Navidad, yo no creo que usted tenga cuatro fiestas a la semana. Entonces, lo que les recomiendo es, como Navidad solamente es un solo día, 25 de Diciembre, se supone, ¿verdad? Noche buena y año nuevo y fin de año es un solo día. Entonces, mi recomendación es lo siguiente, los otros días que usted no tenga fiestas de aguinaldo, de Navidad, de angelito, de la oficina, de lo que sea, esos días usted no coge para recoger los desódenes que usted hace cuando hay fiestas y come sano esos días, frutas, aguas, fibras, carne a la parrilla, etc., etc. Los días que usted tenga fiesta, usted hace lo siguiente, usted va a la fiesta que lo invitaron, pero previamente, antes de ir a la fiesta, usted se mete una manzana, una fruta, media piña, un melón, sandía, lo que usted quiera, lo que usted quiera, una naranja, lo que sea. Usted se come eso y se bebe un vaso con agua. Así usted no llega a la fiesta con esa hambre. Cuando llegue allá, depende de su peso y su contextura y la situación de salud que usted tenga, usted puede darse su gusto, pero de la siguiente manera. Observe todo el menú que hay. Si es de noche, respete los postres y el arroz, pero usted comienza a observar y hay caña a la parrilla, hay caña asada, hay pollo asado, hay pechuga, hay cerdo. Entonces usted elige, vamos a decir, yo voy a coger esta pieza de pollo asado, estos vegetales, muchos vegetales, voy a coger el cazabe y me voy para mi mesa. ¿Por qué? Porque usted puede perder todo lo que ha hecho en meses, que ha cuidado su salud en meses, ha mejorado sus niveles de colesterol, la barriga está más controlada, los niveles de grasa también en el cuerpo, se levanta mejor, tiene mejor ánimo. Puede ser que usted en diciembre, por estar desesperado comiendo como un loco, que pierda usted el éxito que ha tenido en estos días. Por eso es mejor sacrificarse un poco, disfrutar otras cosas que no sea tanto comer y darse placer, y tener el cuerpo que usted ha querido, la salud que usted ha querido, y tener menos eventos traumáticos con los médicos. Una arritmia, un infarto, una diabetes, una depresión. Y sentirse bien con ustedes mismos, porque las cosas no llegan del cielo, las cosas no caen fáciles. Y la salud y el peso, y verse bien, ponerse una ropa que usted quiere, tampoco le va a caer de cielo a usted.